Bienvenidos. Esta vez explicaré la frase it hit me en inglés, así como cuándo deben usarla. It hit me significa literalmente eso me golpeó. El verbo hit, golpear, en el pasado se expresa tan igual como en el presente. Hit. Es lo que llamamos un verbo irregular. Pero ¿cuál es el otro significado cuando se usa esta frase? En algunos casos es igual a decir me di cuenta, finalmente comprendí alguna situación. Es como si por un momento no comprendes lo que sucede y de repente tu mente se ilumina y comprendes lo que está sucediendo. Por ejemplo, al principio no entendía por qué mi novia me evitaba, luego me di cuenta. Ella quería romper conmigo. At first, I didn't understand why my girlfriend was avoiding me. Then it hit me. She wanted to break up with me. Usualmente se expresa con una pausa, como ven en el ejemplo. Eso se hace para dar énfasis al momento de iluminación. Aquí también podría usar el verbo realize, darse cuenta. Then I realized she wanted to break up with me. Pero como ven, it hit me. Tiene una connotación más enfática, como si en ese momento se te aclarara la mente y comprendes lo que ha sucedido. Estaba a punto de pagar en la tienda cuando me di cuenta. Había olvidado mi cartera o billetera. I was about to pay at the store when it hit me. I had forgotten my wallet. Él estaba trabajando en el mismo trabajo aburrido por 20 años. De pronto, él se dio cuenta. Tenía que buscar un mejor trabajo. Como ven, la frase se puede aplicar a cualquier pronombre. En este caso, él. En el internet, la frase se ha usado en algunos memes o memes con el doble sentido. Me estaba preguntando por qué la bola se hacía cada vez más grande. Luego me di cuenta. Pero esta frase final también puede significar. Luego la bola me golpeó. I was wondering why the ball kept getting bigger and bigger. Then it hit me. Si ustedes conocen un poco de la farándula estadounidense, estos cantantes son Chris Brown y Rihanna. Ellos fueron una pareja. Ella una vez acusó a Chris de haberla golpeado. Luego el meme dice La frase final también puede significar La frase final también puede significar Y eso me golpeó. Haciendo referencia a la golpiza que recibió Rihanna de parte de Chris Sin embargo, tienen que fijarse que no solo por el hecho de usar el verbo hit se está usando la frase que acabamos de analizar. Por ejemplo, en este caso, el significado de hit es literal. Cuando su mamá murió, eso lo golpeó como una tonelada de ladrillos. Es decir, lo afectó bastante. When his mom died, it hit him like a ton of bricks. O si se ve a una mujer y un hombre conversando y ella dice Are you hitting on me? ¿Qué es lo que está tratando de decir la mujer? Ella está diciendo ¿Estás flirteando conmigo? To hit on someone es flirtear con alguien. Pero aquí también pueden usar To flirt with someone Are you flirting with me? Hay otra expresión coloquial por flirtear con alguien que también es muy usada To make a pass at someone Are you making a pass at me? Se pueden usar las tres formas O si a algún hombre le dice a una chica Hit me up ¿Qué quiso decir? Esto es jerga por Llámame O contáctate conmigo Obviamente pueden decir en vez de esto Call me O también Give me a call ¿Quedó clara la explicación? Espero que sí Gracias por su atención Y ya vuelvo con otro video ¡Gracias! ¡Gracias!